Hola compañeros, compañeras, yo soy la Secretaria General del Suteba de la Matanza que es una de las seccionales de los llamados sutebas combativos porque justamente al interior de nuestro sindicato también se da una enorme lucha política contra las direcciones de los Varadé y de los Yasky que en lugar de defender los intereses, en nuestro caso de la docencia se arrodillan y entregan nuestros reclamos, nuestras reivindicaciones y contra esa política de sometimiento al gobierno de cualquier color político, no importa los sindicatos tienen que actuar con independencia de los gobiernos y con independencia del Estado porque es la única forma de poder intervenir y en ese punto vemos en este Ate Mendoza un ejemplo enorme y por eso hemos venido a apoyar esta asunción, a acompañarlos porque nos sentimos parte de esta misma corriente y como integrante de la coordinadora sindical clasista y de tribuna docente les traemos un enorme saludo y el planteo de que nos sentimos muy contentos porque nosotros también a veces nos sentimos, decimos bueno y con quien estamos llevando adelante esta lucha esta lucha por la defensa de nuestro salario igual a la canasta familiar para terminar con la precarización laboral, para defender las jubilaciones para defendernos frente al ajuste que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires no está por empezar, ya empezó hace mucho tiempo y hemos venido todo el año luchando contra las políticas de ajuste de Scioli entonces bueno, justamente estamos frente a un momento muy importante porque vemos como las distintas burocracias sindicales se van alineando con uno u otro candidato patronal y en realidad es llevarnos a apoyar a los que mañana nos van a querer aplicar todas las medidas contra nosotros eso es gravísimo y en ese punto nuestra independencia política es fundamental en este momento y por eso compañeros los saludo para que sigamos adelante en este trabajo común y de a poco vayamos haciendo en todo el país muy fuerte la presencia del sindicalismo combativo que actúa con la independencia del Estado y los gobiernos adelante compañeros de arte el tema es la gran, es la gran, es la gran, es la gran, es la gran es la gran, es la gran, es la gran...